Música Yo no sé nada de eso, que no sé nada de eso. ¿Cuál es lo que sabe? Yo no sé nada, pero tú sabes, yo lo que sé es que no sé. ¿Lo fuiste tú entonces? No. No. ¿Y por qué te acusaron a ti? No sé nada, fueron a buscarme a mi casa, por eso que yo estoy aquí, porque si no, no había estado aquí, de lo contrario. ¿Cuánto me dio el número de veces? En el Santa Ana.